Cuando iniciamos la gestión, diciembre del 2017, nos juntamos con todas las comisiones intermedias que tenemos, las instituciones intermedias que tenemos acá en Matilde, dijimos que íbamos a trabajar juntos, así se hizo durante todo el año 2018, les dimos una mano en la parte económica, en todo lo que se necesitaba, se les facilitó el tema del salón comunal para hacer los eventos, para poder recaudar y tener fondos para su desenvolvimiento. Con la condición, con la premisa de decir, bueno, una vez que termine el 2018, vamos a juntarnos entre todas las comisiones, vamos a juntarnos y hacer una sola Matilde, y decir, bueno, vamos a hacer una despedida de fin de año, y trabajemos todos juntos para hacer una despedida. Eso es lo que se encaró, eso es lo que se va a hacer. Va a ser el sábado 15 de diciembre, lo vamos a realizar en frente de la estación del ferrocarril, que vendría a ser nuestra plaza, por lo general en los pueblos siempre hay una plaza, ese sería nuestro centro, la estación. La idea es tener un escenario sobre la parte pavimentada, y se contrató tres grupos musicales, entre los que se destaca Eduardo y La Plena, que es un grupo de cumbia de Santa Fe. Palmae, si es que no estoy errándole al acento, Palmae, que tengo entendido que son de los chicos, los hijos de los palmeras, que hacen una cumbia muy parecida a la que hacen los palmeras, nada más que algo más pop, más joven, que la verdad, muy lindo. Uno por ahí ya está medio un poco grande y esas cosas no las conoce, pero... Pero uno se va asesorando de otros, ¿qué sabe? Claro, y te dicen YouTube y entonces uno se tiene que ayornar. Entonces, por YouTube uno ve y la verdad que tiene un lindo ritmo, es un lindo grupo, y hablamos con Marco Castelló, así que Caniche, el ex Caniche, no lo tengo bien claro también, no sé si sigue siendo el sol o es Caniche. Pero bueno, tenemos esos tres grupos musicales, la idea es brindar algo para la comunidad Matilde, que para los habitantes de Matilde va a ser gratuito, el que tiene DNI con domicilio en Matilde es gratuito, mientras que la gente que... y aprovecho para... te quito, te hago un tiro el chivo entre medio, para la gente que nos quiere acompañar y quiere disfrutar de esta música, los invitamos, la entrada va a ser accesible, se va a cobrar 100 pesos, va a haber gastronomía, la típica y la comida al paso, y estos tres grupos, arrancando aproximadamente 22 horas, como para terminar una 30, dos, no más que eso. Algo sencillo, lindo, y la idea es que la gente disfrute y pase un buen momento. ¿El servicio gastronómico, las comidas al paso, estarán en cargo de alguna institución en particular? Justamente, entre todas las instituciones, anoche estuvimos reunidos, definiendo detalles y tirando ideas, como para ya ir cerrando. Van a trabajar todas juntas, todas unidas, así que bueno, la idea es que primero que nos acompañe el jefe de arriba, con el tiempo, fundamental, y apostamos a que sea una linda noche, que la gente de Matilde lo pueda disfrutar, y todos los de alrededor que quieran disfrutar de esta música, que nos pareció linda, tranquila, o sea, algo bueno para la familia, que esté, con un ingreso de 100 pesos, como decimos. Se permiten reposeras, lo que no vamos a permitir es la típica conservadora, ¿viste que dice en algunos lugares? Bueno, porque como la entrada es muy accesible, justamente lo que estamos haciendo con las instituciones es que la parte gastronómica también, que va a ser accesible, pero que trabajen, que se pueda trabajar. Lindo que se tome como una situación que marque un hito y se puede desarrollar todos los años, que los matilenses esperen su fiesta de despedida de año. Sí, justamente, cuando anoche estábamos sentados, estábamos todos reunidos, que decíamos, es la primera, y es muy difícil por ahí arriesgar un número, es decir, un número de cantidad de personas que uno espera. Los grupos que se traen, los grupos musicales son interesantes, son lindos grupos, son conocidos, pero uno nunca sabe si vas a tener una, diez o mil personas. Sí sabemos que Matilde va a acompañar, porque es algo que lo tenemos aquí en el centro, es gratuito, está muy cerca, pero nos interesaría, por supuesto, tener gente... Sí, por supuesto.